¡No, no, espera! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Ah, qué mierda, qué asco de vida, eh! Siempre se me olvida, tío, que a mí era el puto juego. Era el OBS. Vale. Venga, vamos, 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 ya tenemos que estar jugando todos. ¿Dos contra dos o cuatro contra cuatro? No, cuatro contra cuatro, ¿qué? No miráis. Chabas, si dices que te vas a dormir, vamos a hachar. Cuatro contra cuatro. Joder, ¿por qué te has puesto, tío, un puto gorro el papel en la cabeza, loco? Moda. ¿Y qué llevas? ¿Un cofre? Sí. Oye, mira que estamos cuatro y me tienes que decir a mí, me tienes maniado, te debo dinero o algo. No, tío, es que eres el que peor viste de todo el Rocket League. No, el peor viste. Vaya, por Dios. Eres el que peor viste de todo el puto Rocket League, en fin. A ver, yo me he salvado de la partida, ¿eh? ¿Por? ¿Por qué estoy yo o qué? Me has ofendido. Ya te foqué. El Fran no está, eh, aviso. ¿Qué le pasa al Fran? Es que se ha ido a fumar, a bomear, yo, ¿no? No, por un gofre. Y el Josh, por lo que parece, tampoco está. Lol. Estamos tú y yo. Me quedé por... Hostia, para, para, a ver si me van a echar, que estaba aquí spameando. No, me quedé por... Voy a ir yendo para atrás, ahí quedamos un puto en el que estaba bien. Jodo, ¿ya nos acaban de marcar? ¿Qué os ponéis a jugar semi? Claro, Francisco, estabas por ahí haciendo el... Un minuto y el otro un segundo. Jodo, en un segundo, ¿eh? ¿Quién le ha dicho un segundo? Eh, Jorge, dice, darme un segundo. ¿Y quién le ha dicho...? Yo le he dicho darme un segundo, ¿eh? Que he dicho que nos han marcado en un segundo. No, antes, antes, antes. Ah, antes, sí. Uy, wow, qué tirada. ¿Por qué no ponéis maparraros? Jodo, maparraros. Mierda para mí. Yo le he dado a buscar. Ay, hijo de la grandísima, lo de... Centro. ¿Alguien? ¿Nadie? Por favor. Yo, yo. Y me la ha robado. No, 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 que no la has tocado. Mira cómo ha inclinado el morro, por favor. Pero la has inclinado tarde. Mira, ahí sí me la has dado. Mira. No he sigo a tocarla. De toda mi asistencia. SIO91, ¿qué tal? Bienvenido al directo, buenas noches. ¿Qué tal estás, pichón? O sea, tanto estando detrás. Joder, eso me va a dar tiempo a spanear. No, no, no. Calla, 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 calla. Fuck baby. Fuck baby. Fuck baby. Fuck baby. Hostia, le he dado hacia el helado, que no era su puta vida. Si me hay donde me tengo. No, 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 no. Y uno que no se ha ido hasta la fin, muere, no, 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 no. Qué nervioso me pongo las agregadas. Hostia puta. No sé quién ha levantado, tío. No sé quién ha levantado, no me ha jodido. ¿La sacamos o qué hacemos, tío? Ya sé quién ha levantado. ¿Quién la ha levantado? Es ese que ya la hacía el macabro. Ah, tú echa la bronca, está macabro. Tú echa la bronca siempre al macabro. Me quedo. ¿Ves? La bronca de que se quede también se. Echa la bronca, la es culpa. O sea, se marca en sí, tío, ¿no? Vale, por eso. Fuck, baby. ¿A qué cojones me quedaré? Mira, este que nunca. Quita, coño. Qué guay, me acabo de salir. Quita, coño. A ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. ¡No! La madre que te parió, tío. Pero ¿cómo cojones me ha quitado? En fin. ¿De dónde aparezco? No lo sé ni yo. Muchas veces. Joder, vamos a ver. ¡Buah! Fuak, 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 ¿sabes? En fin. A ver. Tiki, 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 tiki. Avisadme cuando empiece, que estoy aquí con el último corta pega. Vale. No sé jugar con este coche, tío. No jodas, tío. Este es el mejor. Estás de tinterollos. Francis de EO, ¿qué pasa? Saludos, bienvenido al directo. Jodos. Jodos, petaka. Yo no he contribuido a que me tegan gol. No he hecho nada. Jodos, petaka, chaval. Jodos, petaka. No sé quién será el mejor coche. Porque... Pfff. ¿Qué te gusta más? ¿El Dominus ese? ¿El Dominus Pixar? El que llevo yo. El de Mad Max. El de Mad Max. A ese no te puedo decir si es bueno o es malo o medio pensionista. Porque no lo llevo nunca. Me iguala mucho al que llevo. No, otra vez no, eh Venga, no Me empujes y tal Estoy yendo solo a empujarte Me fue detrás tuyo Ah, que pasa que es que te gusta ver los buhayors O que? Si Es que estás haciendo la misma ruta que voy a Yo le doy la guerra Mijas de turbo No puede ser Oh Oh, chaval Que me ha hecho ir al roto de mi vida Quítalos, quítalos Ah, que buena, que buena Si, 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 si En fin Ahora se me pone a picar la nariz, sabes En fin, me pongo nervioso y me pica la nariz Esto tiene un misterio, eh Vamos, vamos Venga, coño, ahí En fin No digo nada porque luego Que bueno Que bueno Uy, quien ha sido el Frank Fijo No, no, no No, no No, no, no Venga, 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 venga Venga, 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 venga Sí, sí Tiene más a la gente y es muy difícil Que da igual, que da igual Así es como más mola Mola Joder Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, uff Venga, salimos, 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 señores Salimos, señores, salimos, señores Hola El duque me estorbaba y el duque Ya lo he distraído Me estabas ahí, me estabas estorbando Me estabas, estabas sin de miedo los de street Quítate que más turbas Cabrón No puede ser, no puede ser Joder O vaya parizo, un gitano Vaya parizo, un gitano Pero está guay Ahora viene duque cuando dice No, es la primera, no vale Que no vale Que la primera no vale O sea, la primera nunca vale Nunca vale Es mi primera partida Es la primera y la primera es como de prueba, ¿no? Es como para mirar a ver si el mando va bien Las pilas están cargadas, etcétera, etcétera Uf Oh, 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 oh Uf ¿Y ahora lo hago? ¡Noooo! ¿El Einsatzé es eléctrico? Y salgo de la portería, ¿sabes? En fin En fin, que salgo de la portería no digo nada, ¿eh? Esto es muy triste, eh, chicos ¿Estamos ganando? ¿Vamos unos ahí ganando? Escucha, la primera no vale Joder, ¿ya está aquí? No, no No, no, yo voy a jugar a chocar Vamos, vamos, golazo La madre que te parió, loco Pero ¿qué ha pasado ahí? Hay uno, macho, que se ha tratado la portería Que se que me espalda a mí Lo lazo, lo lazo, lo lazo Uy, el macabro que me quita el turbo Joder, me has metido un propio Joder, tío, pero qué asco de partida, ¿no? Que nos estamos marcando La de prueba no pasa nada Qué asco de partida nos estamos marcando Tienes que esperar a poner al directo Sí Jorge, hable aquí, quita Quita, coño Pero ¿por qué me pegas por detrás? Porque masturbas ahí en medio El masturber Masturber, masturber No me has hecho nada Pero nada No hemos hecho, pero nada O sea, hemos hecho la puta risa Básicamente Yo he hecho el que más puntos, así que bueno A ver si me tengo un golpe De mancha Hostia, la mancha, pero ya O sea, necesito la mancha, dale a listo ¿O qué pasa? Que si quieres que le des a listo Que nosotros sí quieres Gracias Ah, que igual no querías jugar Ay, que tampoco pasa nada Pero es que no son puntuadas ya No hay puntuadas de 4 No, no hay, no hay Si no, estaríamos ya Vamos, Steam nos borra el juego Steam nos borra el juego Yo he hecho el George Borlador Algún día como meta el gol Os lo juro por Dios Que me da igual que se me desperte el crío O sea Me pongo a hacer el gusano por el pasillo Vale, eso quiero el perro O sea, es que me daría igual, ¿eh? Que se me despertara el crío Pero me tengo que poner ahí Hacer el mongol Mongol por el pasillo Es algo Yo voy a coger un nitro Si no os importa, ¿vale? Yo también Yo cojo el de la derecha, ¿eh? No me jodáis Cojo el de la derecha A ese mismo no voy Vamos todos a por el nitro de la derecha No hay bugas Pues escucha En fin Ah, joder Si estoy acelerando y frenando a la vez Es difícil que el coche avance Sí, que aquí no te me arruégan, nada Espérate, espérate Que llevo como... Me han pecatado Como... Uy, la puta madre Que parió A la puta madre Son... Pitopato baldao Y te coño A la certeza Y te coño ¡Ah, golazo! Que nos meten Una polla Una polla Van a meter gol Nadie marca en mi turno ¿Qué te jodas? ¿Qué te jodas? ¿Qué te jodas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te jodas? ¿Qué te jodas? ¿Qué te jodas? No quiero irte pase contigo Que estás todavia con el Pokémon Con todo es que lo cojones Escucha Frank, Frank Frank, Frank, Frank Cuando salgas a cazar Pokémon, cogete de vez en cuando algún currículum, ¿sabes? Para. ¿El currículum lo ha hecho? Y ya de paso que sales a cazar Pokémon, lo vas echando por ahí. Yo te recuerdo que tengo trabajo. Y fijo. Centro. Cuida que esto se anda con su sindicalista. Peligroso. Bueno. Nada, yo soy de los buenos. Oh, qué buena, qué buena. No, por favor, hazle algo, mete a otro lado. Hostia, macho, pero somos los putos franciscos número uno. O sea, los putos franciscos número uno, ¿eh? Fuck. ¡Uf! Mira el perraco, que si el único que sabe jugar esto, ¿cómo saca la pelota, ¿sabes? Escucha, estamos todos, ¿no? Sí. No. Sí. No, es el duque, menos el duque. Como vieron. Esta vez, para Hubo todos los.. ¿Te quieres quitar, Frank? Me ha salgado, Frank. Me estás dando cuenta que estoy intentando chocarme contigo. Eh... ¿Alguien me quiere chocar contigo? No me me choco. Mierda. Gol. Qué buena. No sé quién ha sido. Macabro, casi me sacas. Casi me sacas, macabro. No, pero también me saca la pelota. Ya, pero podría haber fallado. Como yo. Ya te he visto. Me lo he dado, tío. Hija de puta. Me han reventado. Joder, ya has hecho castecos. Ah, estamos jugando con el equipo de antes. La vista... ¡Uf! Null. ¿La habéis dado la revancha? El mes FX estaba... Estaba antes, creo. No, hemos dado la vida. ¡Mierda! Que sí, ya salís todos los con el mismo. No, sí, no, no. Y si le da esa revancha ya no. Que creo que aquí no hay revancha, ¿no? Sí, 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 sí. Había. Yo pienso que era con la revancha con lo que juegas con los mismos. No, 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 no. Tiene muy sentido lo del listo. Ya. Y la revancha. Yo supongo que el listo tendría que meter con otra parte distinta. Por eso. Pero no. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Te ha metido gol y todo! ¡La tortuga! ¡Hasta la tortuga! Bueno, hemos hecho... Hemos hecho mirar, 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 mirar. ¡Qué bueno, mira, qué bueno! ¡Tortuga volado! La de boca abajo. ¡Qué buena, pichones! ¡Qué buena! ¡Me ficha un grande! ¡Me ficha un grande! ¡Me he quedado! Hashtag que me fiche un grande. ¡Ay! ¿Dónde está el pelón? ¿Dónde está el balón? Aquí, aquí, aquí. Es que... Lo había oído antes de que lo dijeras. ¿Lo estabas visualizando? Una fre... No. Esta era acústicamente. Hablando. ¡Tie camin', te hablan.